Beatriz Gómez entra al radar. Señor Ministro, ¿con qué estrategia llega Colombia a esta Cumbre de las Américas? Hablamos de un momento muy complicado de Colombia, en el sentido de que llegó a Estados Unidos una administración que ha desplazado, digamos, a un tercer lugar a Colombia en la lista de sus prioridades. Yo no creo que sea complicado, es una oportunidad. Nosotros tenemos con Estados Unidos una relación histórica bipartidista. La relación que hemos iniciado con esta administración ha sido excelente. La reunión que yo he tenido con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue muy positiva. Con el consejero de Seguridad de la Casa Blanca, Jim Jones, muy positiva. Las conversaciones que el presidente ha tenido con el presidente Obama, muy positivas. Hay una agenda además enorme, muy amplia, en todos los frentes, en cooperación en lucha contra el narcotráfico, en el tema energético, en el tema, por supuesto, comercial, por supuesto, el tema del TLC, etc. Luego, con Estados Unidos yo veo que hay mucho potencial en esa relación. Sin embargo, muchos afirman que durante el gobierno del presidente Uribe, durante el primer gobierno en especial, no se cultivaron los lazos con los demócratas que están hoy en el poder. No, para nada. Si usted revisa el número de reuniones, de visitas, de invitaciones de demócratas a Colombia, fueron incluso mucho mayores que con los republicanos. Hemos tenido una relación permanente con el Congreso demócrata, con el Congreso republicano, con las administraciones, en el momento con Clinton, después con el presidente Bush y, por supuesto, con Obama. No, para nada. Lo que pasa, por supuesto, es que uno tiene relaciones fundamentalmente con el gobierno de turno. Pero las relaciones de Colombia con Estados Unidos son, esas sí, relaciones de Estado a Estado. Canciller, dígame una cosa. Ya sabemos que cuando se trata de estas cumbres, los resultados se producen antes de que la cumbre se inicie. ¿Un resultado específico y concreto que Colombia espere ya de esta cumbre? Yo creo que toda la región tiene gran expectativa en cómo puede ser esta cumbre y qué puede salir de ahí. Le insisto, ya un resultado concreto que vayamos a obtener en esta cumbre. Le voy a decir cuál. Nosotros nos esperamos que esta cumbre avale lo que se ha discutido en el Grupo de los 20 en Londres, hace 15 días, y lo que fue también el contenido de la Asamblea del BID aquí en Colombia. Y es cómo puede haber plata para financiar las políticas sociales en la región. Ahora que hay crisis internacional, la región necesita tener financiamiento de los organismos multilaterales para continuar con infraestructura, con financiamiento de pequeñas y medianas empresas, con financiamiento de la política social. Pero ya nos prometen de alguna manera... Aquí no se ha prometido nada. El Grupo de los 20 lo que sí definió es 1.3 trillones de dólares para financiamiento de los multilaterales mundiales. Y por supuesto ahí entrará el BID y otros bancos regionales y multilaterales. Lo mismo fue lo que se logró en la Asamblea General del BID, definir la capitalización. ¿Qué aspiramos y qué buscamos? Que en esta cumbre se ratifique el interés de los países de la región de apoyar esas capitalizaciones en la medida de las posibilidades. Ese es un tema concreto que esperamos que se pueda desarrollar. ¿Ya no habrá reunión particular del presidente Uribe con el presidente Obama? Lo que está claro es que el presidente Obama, y lo ha dicho la Casa Blanca, y hay una información, está buscando la manera de reunirse con los presidentes de la región. ¿En conjunto? Uno tiene que entender la dificultad de un presidente como el presidente Obama de reunirse con unos y no con otros. No, y además casi todos querían una reunión privada con el presidente Obama. Por supuesto. Pero bueno, de todas maneras... Podemos que hay una reunión a instancias de una sur y que habrá un almuerzo o una cena donde seguramente puedan estar los dos presidentes también con oportunidad de conversar de alguna forma en privado. Y vamos a seguir buscando la oportunidad para hacerlo, si no ahora, más adelante, de tener una reunión exclusivamente bilateral. Este escenario de esta cumbre sería ideal para, por ejemplo, provocar, producir un encuentro con el presidente Rafael Correa. ¿Se está buscando esta oportunidad? Colombia ha sido muy clara que está dispuesta a normalizar las relaciones con Ecuador, el presidente Uribe lo ha dicho, no está prevista una reunión bilateral. Por supuesto, normalizar las relaciones implica tener prudencia, discreción y ver qué fórmulas eficaces se pueden encontrar para eso. ¿Hemos avanzado en algo, en el descongelamiento de esas relaciones con Ecuador? Colombia tiene que hacer un esfuerzo por estar más cerca de Ecuador. Yo creo que eso es una urgencia y es algo muy importante. Hay que apoyar foros académicos, hay que tener más intercambio con los empresarios, hay que tener intercambio en las universidades, hay que estar en la frontera. Eso es lo que venimos haciendo nosotros también. Todo eso está muy bien, pero el presidente Correa insiste en que hay cinco puntos que Uribe ha incumplido y que por eso no restablece las relaciones. Brevemente, ¿sobre eso qué nos puede decir? Que tenemos que ser muy prudentes y discretos en las declaraciones públicas. Hablando de Ecuador, el tema de la base militar estadounidense de Manta. Usted ya ha dicho o ha ratificado que esa base no será trasladada a Colombia. Pero se afirma insistentemente en que el nuevo acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos contempla el uso de varias bases militares colombianas por parte de los Estados Unidos. ¿Esto es verdad o no? Punto uno. No va a haber una nueva base militar de los Estados Unidos en Colombia. Pero van a usar nuestras bases. Punto dos. Punto dos. Lo que se viene haciendo con Estados Unidos es una cooperación desde hace más de 30 años. El primer acuerdo que tenemos con los Estados Unidos de cooperación es del año 52. Y ha habido varios más. El último incluso de hace apenas unos cinco años. Sí, pero la preocupación que se viene... La lucha contra el narcotráfico requiere cooperación eficaz. El único país que de manera más eficaz le ha apoyado a Colombia en esta lucha ha sido Estados Unidos. Tenemos cooperación de otros países, pero no ha sido muy eficaz. ¿Pero eso significa? ¿Van a usar nuestras bases militares? Nosotros estamos precisamente definiendo los términos y no es un nuevo acuerdo, sino algo que ya existe. De los acuerdos que ya existen para ver cómo podemos hacer operativa esa cooperación y profundizarla. Donde podremos tener buenas noticias es en las relaciones con Venezuela. Ya el encuentro de ayer fue muy importante entre los presidentes... Beatriz, tenemos buenas noticias en las relaciones con todos los vecinos, dificultades con Ecuador. Con Brasil, extraordinarias. El presidente Uribe estuvo hoy, está viajando quizá de regreso en Brasil. Con Venezuela de ayer, muy positivo y no solo de ayer. Pero lo que tendremos la próxima semana, vamos a tener nuevo embajador. Usted está dando una chivita ahí importante. A ver, cuéntenos. En efecto, le cuento. Ayer que estuvimos en la reunión, le pregunté al presidente Chávez, en frente de lo que se había considerado era el embajador designado, le dije, presidente, ¿cuándo tendremos al nuevo embajador en Colombia? Y el nuevo embajador me dijo, la semana entrante estoy allá. Colombia le ha concedido el beneplácito y lo esperamos con los brazos abiertos para poder adelantar una gestión como la que ya venimos adelantando. Muchos sectores en Venezuela hablan con insistencia de que es inminente un acuerdo limítrofe entre los dos países. ¿Es esto verdad o no? Mire, desde hace 20 años existe una comisión negociadora definida por los dos países. ¿Qué se acordó? Que sea una comisión que avance en materia reservada sobre este tema limítrofe. Cuando haya algún eventual acuerdo, lo ponen en conocimiento de las cancillerías y de los presidentes para que ellos decidan o lo hagan público. Ese no es el caso hoy. ¿Pero tenemos avances con respecto a hace unos años o no? Vienen las conversaciones, vienen las discusiones, las opciones y por ahora, como le digo, no ha habido nada que se ponga en consideración de las cancillerías y de los presidentes que permita decir hoy que tenemos una consideración particular sobre el tema. Señor ministro, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.